Muy buenos días aquí desde Rancho El Andén. Voy a ver a mis perritos que me dicen que ayer Pekinés no llegó en todo el día. Otros dicen que entró un coche y que lo atropelló. Bueno, ahorita vamos a ver. Primero que nada, pues dando gracias a Dios por otro nuevo día y vamos a iniciar actividades. Dios los bendiga a todos ustedes y que multiplique todo, todo sus deseos. Vamos a ver. Mi Pekinés otra vez no está. ¿Qué? No está. No están, chiquitos. ¿Dónde está Pekinés? ¿Dónde está Pekinés? A ver, vamos a buscarlo. Lo que es la hermandad de los animalitos. Desde anoche le gritan y le gritan y le vuelven a gritar. Pekinés no está. ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está Pekinés? ¿Dónde está? Vamos a ver, Pekinés. Lamentablemente ayer entró un vehículo nosotros no estuvimos fuimos a la ciudad de Puebla me da tristeza porque no me dicen bien las cosas solo dicen que lo atropellaron y que el perro corrió hacia hacia abajo hacia el monte y efectivamente anoche que llegué pues no estaba y no llega a ver si no perdió la vida mi perrito hoy nos vamos a dedicar a buscarlo todo el día y pues decirle a todos nuestros seguidores y amigos que nos visitan lamentablemente lo que pasa pues va a hacer a que prohíbamos prohíbamos el paso aquí al rancho en vehículos porque primero que nada pues nuestros animales es lo más importante que tenemos aquí vean como le gritan están acostumbrados a él ¿dónde está pequinés? ey ¿dónde está? ¿dónde anda el pequinés? ¿dónde está pequinés? ¿dónde está brisa? regalo ¿dónde está? ¿dónde está? hay que buscarlo no quiero ni pensar no quiero ni pensar que se haya muerto mi perro vamos a buscarlo y a ver qué qué show y todo es por una por una dejadez los perros andan hasta con miedo porque saben lo que pasó miren tienen miedo buscarlo gente ya vámonos cómo lo buscan mejor 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 que no me digan quién fue porque desgraciadamente pues luego agarra uno resentimiento contra las personas pero espero esté bien lo quiero encontrar por si hay que llevarlo al veterinario si tiene quebrado algo pero pues no 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 tengo ni idea por dónde se haya ido vamos a a buscarlo ¿dónde está? ¿dónde está hoy me levanté temprano porque estos perros no dejan de de llamarlo pequinés es el perro más calmadito el que no es cusco está echadito y nada y Pancho aquí cargando toda la energía para el rancho Pancho no cuidas a pequinés ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? me dicen que por aquí corrió entre estos hierbasales pero noche ya no lo pude buscar no quiero encontrar lo peor pero esperemos que esté bien mi perro ¿quién es? pequinés ¿dónde está Brisa? ayúdenme a buscarlo dicen que por aquí huyó ¿dónde está pequinés? eh pequinés pequinés no se encuentra por allá nos vamos a llevar unos limones también que hay acá pero lo importante ahorita es mi perro ¿por qué? porque si ya perdió la vida ya sepultarlo pero vaya a estar sufriendo eso es lo que más tristeza me da el problema es que aquí donde dicen que bajó los perros ni le gritan ni nada buscando aquí a pequinés nos venimos a encontrar con unas como orquídeas están súper bonitas pero bueno ahorita no vine a eso pero chequen aquí aquí se viene este árbol podrido aquí está pero vamos a seguir buscando a mi pequinés aquí se mueve algo pero son los andamos entre el cafetal pero nada a ver si lo encuentran la brisa y el regalo ya se fueron para abajo voy a esperar que llegue porfi miguel y todos y vamos a hacer una búsqueda entre todos para agarrar 10 metros cada quien hasta el cerro y otros 10 así hasta que vemos con él si lamentablemente pues perdió la vida pero ya asegurarnos pues que ya no estará con nosotros pero lo que más me entristece es que vaya a estar lastimado y esté sufriendo allá entre el monte esperemos en Dios que todo salga bien salga